La culpa es de nadie, es que ya no lo mente Este amante sabe que es un vídeo reciente Pero bueno, yo no llevo nada Digan lo que quieran, yo sigo rebelde Quedándome a oscuras, prefiero no verte Respello, tú creíste, bestia de mente Tu aliento me ataca, mis ojos se entienden Si está yo frente, mi vida no está He buscado la forma de poder escapar En un rato de día, en un rato de paz Demandere que no me pongo a la Por mi, quiero mi gente que integras Se va a quitar, en un rato más no te agrajo Tú lo que caes bien, te están preparando para moverlo bien Toma el control remoto de la casa idiota Dismatiza, origen de todo lo que inspira Lo pago, lo prendo, lo vuelvo Te hago el puerto, te hago el tiempo, te pongo atenta Un cura y volo de quemar, aquí ocupado Barco one for one, no importa qué hora sea Pero no, no tengo que beber laとか hacer nada Ya como uno lo llamo de quemario Prenos 15 en un momento Son ocasiones 50 en un problema En el lugar Para estar Presaremos En el lugar Para estar Pensar en algo es el lugar donde estar Quiero invitar a C.A.S. y Poche Los ojos crófonos, los invitados La historia de mi vida es una, ninguna de las cosas que me han pasado me han dejado en la luna Una o más cosas a la que funa, mis planes Me espero todavía, me río con mi compadre Padre, en el momento es igual que el mío, te río, metiendo el tumor reducido Soy bien pésico cuando me encuentro contento Yo de con mis amigos nunca me he puesto violento Entonces, ¿qué voy a hacer? Siempre las mismas cosas que te pongas a recibirme Me, yo, ya me da igual Yo me necesito y eso nunca va a cambiar A transformarme, es universal Rap, rap, es solamente pa' pasarlo Lo que realmente es importante Para mi KCN nunca te cante Tu no haces buenas noches Gente, escuchen fuerte Radio, rap en tu espacio Tome esto, capten Todo lo que viene Backman KCN Buenas noches Gente, escuchen fuerte Radio, rap en tu espacio Tome esto, capten Todo lo que viene Backman KCN Pésimas vueltas Pierdo la conciencia de Queen Vengo echar como puertas Pink Pink Swing Rapando sin fin Como cuando tenía 15 pinche Cabrón Te acuerdas Cercocas atrás Que me salen a tablarme Pa' que hablar un Cool shot Old days are the best days Y se están diciendo en los rentes Y to' los sensei Pensai que no haces caso de la ley No way, no way Fui que malo como te say No se, intervente no se No se, intervente que broto cariamente Vente La laga debe a ti Solo vuelves Si tu resuelves tu mente Quieres a ti campo El mijo de aquí Yo también No lo voy a esconder Inconsecuente Voy a encontrar Mostrar que concepto diferente Pues el destino Le importa a quien A mi señor Respondo el del mente Si un nombre es solo Dios Donde parte Ay, to' los profesiones Constituciones Manos en la calle Manos en el lado Manos en el aire, manos en el aire, manos en el aire Buenas noches, gente, escuchen fuerte Radio, rap en tu espacio Comen, gesto, capten Todo lo que viene, Pac-Man, KCN Buenas noches, gente, escuchen fuerte Radio, rap en tu espacio Comen, gesto, capten Todo lo que viene, Pac-Man, KCN Fue rico hablar que siempre fue lo mismo Por la música mantuve siempre fanatismo Locas, 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 ¿qué pasa? Tengo 20 años y sigo viviendo en casa La rutina que se vive hasta viejo Mantén a tus amigos, te lo digo, es un consejo La misma tarima, esta misma lágrima Que caerá sobre la alegría Sentimientos te quedan por dentro Constancia de volver a recorrer y ver el centro KCN me acompaña Junto a proponer de esta piedra sin la paña Diseño, cariño, afecto, corrida La calor, la movida, sudor, la fría La cosa no hace retornable Padre, madre, cariño invaluable Buenas noches, gente, escuchen fuerte Radio, rap en tu espacio Tomen, gesto, capten Todo lo que viene, Pac-Man, KCN Buenas noches, gente, escuchen fuerte Radio, rap en tu espacio Tomen, gesto, capten Todo lo que viene, Pac-Man, KCN Un aplauso aquí, otro señor de la casa Bracero, estoy fuerte ¡Blow! La que se viene, Pac-Man, KCN Junto a proponer de esta piedra sin la paña Ajá Se ha de ser fuerte Ah, tiene Ah, cancha es loco Un aplauso por DJ Pérez ¡Blow, blow! ¡Blow, blow! ¡Blow, blow! ¡Blow! ¡Blow!